La Guardia Civil y la Policía Nacional, en la denominada Operación Nagi Kazan, con apoyo de Europol y la colaboración de la Policía de Rumanía, han desmantelado una organización criminal dedicada al robo de viviendas por todo el territorio nacional. En dicha operación se han detenido 11 personas en las localidades de Torrejón de Ardoz, Coslada, Alcalá de Henares, Madrid Capital y Salamanca, de diferentes nacionalidades del este de Europa, rumanas, moldavas y búlgaras, entre los que se encontrarían los máximos responsables de la organización. Gracias por ver el video.